del acta anterior, segundo, aprobar los proyectos de redacción y codificación de los reglamentos del Comité Ejecutivo de Júdol Profesional, Comisión Disciplinaria y Comisión Nacional de Árbitos, tercero, aprobar el reglamento y sistema de juego del Campeonato Ecuatoriano de Júdol de segunda categoría, cuarto, comunicaciones, quinto, programaciones, sexto, jugadores habilitados, séptimo, apelaciones, octavo, varios. Consideración aprobada, primer punto, lectura y aprobación del acta anterior, consideración aprobada el acta siguiente, segundo punto, aprobar los proyectos de redacción y codificación de los reglamentos del Comité Ejecutivo de Júdol Profesional, Comisión Disciplinaria y Comisión Nacional de Árbitos. Señor abogado Vicente Santos. Gracias señor presidente, señores miembros del Comité Ejecutivo, como es de su conocimiento y de las asociaciones y clubes afiliadas a la federación, oportunamente se enviaron los proyectos de redacción y codificación y la práctica usual en estos casos, señor presidente, que los afiliados hicieran alguna observación a este trabajo realizado por la Comisión de Redacción. Si no, pues será por aprobada la relación, no sé si no ha llegado por escrito ninguna observación, no sé si verbalmente alguno de los dirigentes que presentes tuvieran alguna acotación que hacer a este trabajo. Muy bien, nosotros reglamentariamente enviamos, los señores dirigentes de asociaciones y clubes tenían el tiempo suficiente para analizar, hacer alguna observación, si no lo han hecho entonces aprobamos como está y mandamos a la entreta para en el menor tiempo posible tener para entregar a los señores dirigentes, a los señores periodistas. Siguiente punto. Tercer punto. Aprobar el reglamento y sistema de juego del campeonato de patrocinio de fútbol de segunda categoría. En una carta de AFNA de la Asociación de los Ríos, con respecto al presidente. Por favor, le lectura la carta de AFNA. Me permito poner en buen conocimiento y por su digno intermedio en el de los señores miembros del Comité Ejecutivo que la Asociación de Budón Amatel de Fijincha, AFNA, en sesión de su Comité Ejecutivo, el día lunes 23 del presente, una vez conocido el oficio circular SG-028 de la Secretaría General de la Federación, manifestó y reiteró la posición que fue acordada y resuelta en la reunión de asociaciones provinciales debudo realizar el día martes 10 de febrero del 2015, determinándose que el torneo de la segunda categoría se realizaría bajo los mismos parámetros y normativa del año 2014, por lo que, revisando el proyecto de reglamento propuesto elaborado por el Departamento Legal de la FED, hemos observado que se ha realizado un pequeño error al considerar en su artículo 4, que los tres jugadores juveniles que obligatoriamente deben actuar en principio a fin en los partidos de fútbol de esta categoría deben ser sub-18, cuando el artículo 127 del reglamento del Comité Ejecutivo del año 2014 establecía que debía ser, comillas, tres jugadores que no hubieran cumplido 20 años de edad, cierra comillas. Por tal motivo, solicitamos que se reclue tal corrección en el reglamento a ser aprobado. De la misma manera, debemos reiterar que en relación a la categoría sub-18 de la metada segunda categoría, todos sus jugadores deberán ser menores de 18 años sin excepción alguna, conforme las resoluciones adoptadas. En tal virtud, mucho agradecerles se sirva tomar nota de este particular y transmitirlo al seno del Comité Ejecutivo del Fútbol Profesional, a fin de que se recojan estas observaciones y su implementación inmediata. Sin otro particular, necesito atentamente el reglamento del reglamento del reglamento. La Asociación de Fútbol de los Ríos dice, por medio del presente, presenta nuestro apoyo a lo que se resolvió en la sesión ampliada a las asociaciones en cuanto al sistema de campeonato de segunda categoría a Juárez en el año 2015, sesión que fue presidida por el ingeniero Dorian Jara, presidente de la Asociación de Fútbol de Chimborazo, siendo este el sistema similar al del año pasado, cambiando únicamente la edad del juvenil, siendo esta sub-18. Atentamente, Alfonso Solorza nos preside las dos comunicaciones al respecto. Muy bien. Esto ya lo analizamos la semana anterior, ¿no es cierto? Ya lo analizamos, escuchamos Ravallos, sobre todo presidentes de los clubes de segunda categoría y al no haberse aprobado una reforma en el Congreso, porque en el Congreso hubo varios criterios y al no haberse aprobado una reforma. Tiene que quedar como estaba en el reglamento del año anterior. Y de esta, de esa manera, en la reserva, el juvenil en cancha sería ¿de qué año, coronel Barreto? En segunda categoría. ¿Sería? Ok. ¿Están de acuerdo, señores? Porque esa es una gran ayuda para los equipos de segunda categoría. Es una gran ayuda porque va a tener continuidad en sus jugadores y muchos de los chicos que fueron sub-19 el año anterior, hoy van a ser ya jugadores base en su equipo en el torneo de segunda categoría. Y de eso es lo que se trata, de que los jugadores de proceso, los jugadores del club vayan subiendo y ya puedan formar su primer equipo. Entonces, a veces, a veces, cuando hay este tipo de reuniones, se puede escuchar a los presidentes de los clubes. Y para los presidentes era muy importante de que se mantenga, al no haber hecho un cambio en el Congreso, de que se mantenga lo que estaba el año del jugador juvenil en la segunda categoría. Entonces, era 1.995 sub-20 en cancha. La categoría sub-18 es pura. Eso sí, es muy claro. La categoría sub-18 es pura. Claro. Y luego, abogados de más años. Sí, a todos hemos pasado ahí una propuesta que por algunos años se ha cantado de ver si se está ahí suben. Y sí es cierto, un buen porcentaje de las asociaciones la acataron. Yo no sé si es factible, abril y mayo, ir de cada una de las asociaciones y ser un poco más objetivo, aunque sea un proyecto de tratar de lograr para que en el futuro se pueda instaurar esta forma de juego, esta categorización en la segunda categoría. Como digo, por algunos años se ha tratado de hacer esa reforma, pero que en este año, si bien no fue tratado mucho en la opinión de las asociaciones, pero tuvo una aceptación ya un poco más fuerte. Y explicándoles de pronto, con el tiempo suficiente, que cada una de las asociaciones de su club podría ser interesante para el club y para cada una de las asociaciones en su desarrollo interno. Sí, señor presidente, solamente para constancia del acta, una vez que se ha aprobado el sub-20, se modifica obviamente la propuesta de reglamentación y el resto queda aprobado. Perfecto, señor presidente, queda aprobado. De acuerdo. Bueno, nos vamos al sistema del torneo, ¿no? Quedó igual que el del año pasado. Tuvo muchas, muchas propuestas. Al final, en la reunión de presidentes no hubo reforma en el torneo de segunda categoría. Como dice el coronel Barreto, ya se analizó, ya quedaron algunas inquietudes, veamos pues si esas inquietudes pueden cristalizarse en el próximo año. Maturana, luego Omar. Maturana y Omar. Sería muy importante, a mí me pareció que yo estuve en la reunión del presidente de las asociaciones, y me pareció importante la propuesta de Arno, pero por la premura del tiempo, algunos no saben exactamente qué es lo que tiene esa propuesta. Nosotros, como clubes de segunda categoría de Guayas, no teníamos información de qué es lo que se estaba queriendo aprobar. Porque sí es importante tratar de depurar todo lo que es con respecto de la segunda categoría, y no tratar de decir, no, este es un simple torneo, sino que participen las instituciones serias, las instituciones que verdaderamente quieren trabajar por el bien del fútbol ecuatoriano. Y esta categoría también es importante, y tomó forma hace un par de años en que se informaba desde el torneo provincial hasta llegar a la expectativa del torneo cuadrangular final. Entonces, es importante lo que propone Acran por el torneo del corredor de Banqueto, pero también sería importante que se desvíe con mucha anticipación a los clubes para saber, y bueno, en ese momento aceptar la propuesta que se envía para poder aprobar. Perfecto. Omar. El tema de segunda categoría se trató bastante, este tema no lo hemos venido tratando solamente para el Congreso, se ha venido hablando del tema de segunda desde el año anterior, en vista de que, a pesar de que el sistema ha venido funcionando, siempre, cada año ha habido inconveniente. Sin embargo, llegó la reunión en la que teníamos que acordar todos los procesos y finalmente no nos pudimos poner en acuerdo. Pero quisiera que este tema después no sea tocado, cuando ya estemos en la parte del sonante ascenso, en el sonante ascenso, comenzamos a quejarnos del sistema. Entonces, yo creo que es bien claro, ¿no? Y segundo, presidente, es la situación del tema de la contratación, que eso realmente es lo que está ahorita en el tema de la contratación en segunda categoría, que es un tema engorroso y que para muchas asistaciones que en segunda categoría es difícil sostener a un equipo, a veces dos equipos, peor a 12 o a 20 o a 22 que hay en algunas provincias. Entonces, ese tema quizás es un poquito el que me gustaría que se la vea. Y ese tema ya está, nos tocará jugar con eso. Bueno, las dos cosas. Nosotros consideramos que hay muchos equipos de seguridad. Y es un tema que el directorio lo va a analizar. Hoy estamos funcionando con una comisión jurídica muy poca. Y llevamos de cargarnos de nos dar el estudio en ese día. La comisión está presidida por el adorado Pepe Mosquera, miembro del directorio. Y en cuanto a este tema que tú topas, que es un reglamento del Ministerio de Relaciones Laborales, el directorio también topó. Y hoy vamos a conocer una circular. Bueno, pero el directorio ya conoció y mañana se va a enviar una circular a todos porque es de cumplimiento. El reglamento que hizo conocer el Ministerio de Relaciones Laborales es obligatorio cumplimiento. Ahora también hemos encargado a la Comisión Jurídica que solicite una reunión con el señor ministro Marcos Carrasco para topar este tema a fondo. Porque nosotros tenemos reglamentos en el fútbol ecuatoriano de las categorías infarto-juveniles. Y puede correr un riesgo muy grande nuestros torneos, sub-14, sub-16, sub-18, etc. Así que nosotros tenemos que acoger el reglamento del Ministerio, pero siempre un reglamento está sujeto a alguna modificación con el conocimiento exactivo de cómo funcionan los torneos de nuestras categorías formativas. Porque antes de los 18 años, nuestros torneos son eminentemente amaterios. Así que vamos a ver cómo nos va en el tratamiento del tema. Pero sí es obligación de la Federación de la Federación de Relaciones Laborales, el reglamento del Ministerio de Relaciones Laborales y mandar una comunicación a todos los clubes para que proceda a su cumplimiento. Desde luego, también hemos pedido a la Comisión, repito, y ahora van a solicitar una reunión para tratar a fondo, a fondo, a fondo ese tema. Coronel Barreto. La propuesta o cómo habíamos venido funcionando en la segunda categoría, particularmente puedo pecar de desconocimiento al respecto. No afecta contra el Código Laboral, porque el Código Laboral determina diferentes clasificaciones de contrataciones. Entre ese tipo de contrataciones establece la posibilidad de hacer contratos a tiempo parcial, que era la forma como veníamos funcionando en segunda categoría, indiscutiblemente que haciendo una excepción en lo que determina la norma deportiva, que en un contrato tiene que ser por lo menos en el orden deportivo de un año. Pero lo que se venía haciendo y que hubo la permisibilidad de la Federación Internacional y eso permitió que los equipos pudiesen seguir así, desde que las contrataciones eran a tiempo parcial, que es un aspecto que sí es permitido en el Código Laboral, indiscutiblemente con sus aportaciones al seguro y por el tiempo que dure la participación del equipo en su campeonato. No sé si yo esté errado en esta forma que volvíamos haciendo y que fue bien comprendida por la Federación y fue discutible, yo creo que hubo una muy buena ayuda para la segunda categoría. Nicolás.